Hola, hola, hola mis muñequitas lindas, mis celitos lindos, mil gracias por estar aquí Aquí les traigo el relleno de este set que había hecho en un video que tengo por ahí Voy a estar removiendo todo esto con mi taladrito Y lamentablemente como a media segunda uña mi taladrito dejó de funcionar Lo traté de limpiar y todo pero ya no prendió, estoy muy triste Ahora a ver cómo le hago, este set en realidad lo terminé todo a mano así que no va a haber casi nada en cámara Y bueno, si no estás suscrito a mi canal y viniste a ver mi videíto, muchas gracias por aplastarle play Te invito a que seas parte de esta familia de muñequitas y celitos lindos aplastando el botoncito de suscribir Bueno, tocando el botoncito de suscribir como el que está aquí abajito Igual la campanita para que te avise de cualquier video que yo vaya a subir o que esté subiendo Y como pueden ver después de esta uña ya corto porque ya no quiso dar más mi taladrito Ya llevo dos o tres años con él y ya no quiso dar más Y bueno, este, aparte de limar, este, para quitar el gel le di un poco No sé qué forma será pero la adelgacé, no sé exactamente bailarina ni koffing Pero la hice un poquito más angosta de la punta Y chicas, todo a mano, lamentablemente sí le llegué a cortar con la lima la uña anular Cuando estaba removiendo el gel Yo estaba cuidadosamente limando ni me fijé cuando le toqué Solo fue una vez que me acerqué ahí y con eso tuve y le corté lamentablemente Es la primera vez que me pasa en bastante tiempo Este, pero pues a veces cometemos errores, ¿no? A todas nos pasa, no nos hagamos Y bueno, ya como pueden ver ya estaba la lima, las uñas limadas y preparadas y todo Ya nomás le pongo, le puse deshidratador y el primer Y luego procedo a ponerle solamente acrílico transparente Porque estas uñas deben ser esmaltadas con gel semipermanente Y solamente aplico la perla un poco más húmeda que cuando es para hacer forma la uña Levanto la perla y como ven en el video de hablando de pinceles que cuento hasta tres En lugar de contar hasta tres, cuento hasta dos Para que esté más húmeda Miren, si se fijan, volteo el dedo bastante hacia abajo Para que se vaya corriendo solito el acrílico Y luego ya voy acomodando, llevándolo suavemente Encaminándolo todo para que se Ahí se me fue la palabra Para que se mire pues todo anivelado Ahí me fallo un poquito en esta uña Y ya le voy acomodando hasta que estoy contenta como queda Porque quedó como una montaña No una montaña, sino un escaloncito Y decidí ponerlo un poquito más para que se mirara más nivelada Y otra vez pueden ver aquí, pongo el primer O el bandera, como le quieran decir Agarro mi perlita más húmeda que nada Volteo mi dedo hacia abajo Pongo en camino hacia ambos lados Y barro tantito Y si se fijan, está mi pincel a ángulo de 45 grados Para que esté más plano en área de cutícula No esté tan alzado para la hora de limar Porque va a ser a mano No se me haga mucha, mucha batalla Y no batallé mucho con el limado Pero no lo hice en cámara Porque quería tenerla cerca de mí Y no llegarle a lastimar otra vez Como lo hice en ese dedito Y pues si la tengo cerca de mí No puedo tenerla en cámara Y otra vez, como ven, 45 grados Apachurro y camino Y otras me queda una media montañita, creo No estoy segura Igual este... Lo barro y le quito los escaloncitos Como pueden ver, está haciendo un poquito de limado Toda mano Después del limo con esta mano de 100, 100 Procedo con el bloque mediano En el lado fino Y luego con el bloque blanco No lo grabé Para no tardar mucho Y si como ven, jalo la piel y todo Para tener mucho cuidado de no cortarle Y cuando estoy cerca de cutícula Me pongo un poco lenta Claro, aquí no se ve Porque pues lo tengo acelerado un poco al video Y este Y lo bueno, chicas Que fue a mi hija Que me estoy haciendo así Que corte Y no una cliente Que si no me sentiría Súper mega culpable Y este, pues saber averiguar Precios para otros tornos O driles Porque pues Es por eso que me gusta usarlo Para no cortar a la cliente Si lo uso De todos modos La lima Siento que queda más anivelada La uña que con el drill Pero si me gusta el drill Para pasarlo cerca del área de patrícula Y así me corta la cliente Es solo mi costumbre Tal vez falta práctica de hacerlo a mano No se Pero en fin Aquí ya estoy poniendo primer Para poner el finish O el tap coat A la uña Y ya de aquí procedo A darle el esmaltado Y bueno ya procedo a pasarle el esmalte en las uñas Pueden ver los colores Que estoy Voy a estar usando Se me olvidó mostrarles Los nombres Pero son de la marca Chalice Los conseguí en Salice Este Y si es Los que voy a estar usando Estar usando el rojo En En el dedo minique En el dedo anular Bueno en todas las uñas Menos el dedo medio En el dedo medio Estar usando el color más oscuro Es como un quinda casi negro Y trae destellos rojos muy bonitos En la cámara No se alcanza a apreciar Pero se mira muy bonito Ese esmalte Y le doy dos Dos capas Y luego ya al Al Se me va el rollo corazones Al dedo Indice Le pongo Una capa De este Que estoy usando ahorita Del más oscuro Y se mira bien bien bonito Me gustó mucho Mucho Como terminó este set Este es otro set Otoñalo Para acción de gracias Que me ha gustado bastante Igual lo puedes usar Para navidad Está muy bonito Solo que alguna La decoración Claro no la La vas a estar usando La decoración Que yo voy a estar usando Si es para navidad Pues se pone otra cosilla ¿No? Y sí Procedo a darle Todas las Capas de esmalte En las uñas Y luego Nos damos El siguiente paso Y bien Mis muñequitas lindas Les quiero dar Muchas muchas gracias Por todas ustedes Que Por aquí O por Facebook O por Instagram Me desearon Que mejorara la salud Ya estoy mejor Mi voz está mejor Gracias a Dios Solo me queda Un poco de tos Y un poco De la nariz tapada Por eso me oíen Un poco agitada Pero ya Gracias a Dios Voy mejorando Creo que voy saliendo Espero que sí Porque a mí me toca hacer La escena de acción De gracias Y este Y les quiero agradecer A todos A todos Por sus lindos mensajes Se los agradezco De corazón Muchos besos Gracias Y apapachos De aquí de lejos Para no pagarles La gripa Y bueno Aquí aprovechando La viscosidad Del esmalte En el de dominique Voy a estar pegando Este Pedacitos de foil De este foil De aquí Y del otro foil También No sé Cómo se le dicen Ojitas metálicas O Aluminio Yo no sé La palabra técnica En español Pero eso voy a estar Pegando En el de dominique En el de dominique Y bien Aquí ya estoy poniendo Los top coat Que voy a estar usando En cada uña Estoy usando El gelish Photo finish Y el mat Tecupa Este gelish Photo finish Me gusta Y a la vez No Porque queda Bastante grueso Y te llega Deformar Un poco La uña Y este En esta ocasión Me pasó También Que me dejó Como Como que se me abrió En parte de la uña Y tuve que darle Otra pasadita Antes del siguiente paso Pero este Al final Le pongo Top coat De tones Para que se luzca Un poco mejor Porque Esta vez Este No me lució Como quisiera Aunque a veces Me ha lucido Muy bien El de gelish Esta vez No me lució Muy bien Pero bueno Aquí voy Estoy limpiando La viscosidad Porque el gelish Deja viscosidad Este Y este Aquí Le doy otra pasadita Porque Ahí le pueden ver Unos onditas Este Pueden ver También que voy a estar Usando Las hojitas Estas Y el esmalte De beauty Big bang Que es como Cromado Que tira Un montón De colorcitos Muy bonito El esmalte Y ahí Pues me Me brinqué Porque le doy otra pasada Del gelish Porque se miraban Esos hoyitos Y luego procedí A ponerle Las hojitas Ahorita No se ven mucho Pero si se llegan A ver Más cuando le pongo El tap coat A muchas veces El estampado Lo que me he dado cuenta No se ve mucho Así nomás Le tienes que poner El tap coat Ya vaya a ser El brilloso O el mate Y ya luce Un poco mejor En esta ocasión Las dos dedos Del medio Van a ser mate Y le puse El tap coat mate A esta uñita Y se mira Preciosamente Me encantó Como se mira Sentía que iba a lucir Más el estampado Con el mate Que con el brilloso Y si miren Ahí pueden No aprecien Pero no se alcanza A apreciar ahorita Pero se ve Muy 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 bonito Y bueno Yo procedo A ponerle primer A las uñas Donde voy a poner cristales Y procedo A poner cristales Estos cristales Los acomodé Como en una foto Que ella me enseñó Que le gustó Este Y es como estoy Pegando los cristales Y si Se miran muy muy Bonitos Me gusta mucho Mucho como se ve El cristal En las uñas Mate Como que lucen Mucho 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 más Y bueno Ya de ahí Procedo a ponerle Un poco Más del tap coat Al terminar En la uña De piedritas Y luego Ya está terminado El set Después del aceite De cutícula Bueno Espero Mis corazones bellos Les haya gustado Mucho este video Se los hago Con mucho cariño Y para darles ideas O sea Uno lo tiene que hacer Tal cual Pero si Les gusta A ver si les Gustan las ideas Si los usan O algo así Me da gusto Saber cuando lo hacen Este Y si Claro También no tienen Que ser tan largas Las uñas A ella le gustan Bastante largas Y no lo tienen Que ser tan largas Solo es El gusto de ella Y como pueden ver Ya estoy poniendo Otra vez el tap coat Al final van a ver Que bonitas se ven Las hojitas En esa uña Del medio Me gustó bastante Este set Como luce todo El dedo pulgar Igual es un rojo mate Sin nada de coración Ese no lo mostré Disculpen Pero así es como quedó El dedito gordo Bueno Las dejo mis corazones bellos Muchos besos Abrazos y apretones Los veo A la próxima Y que pasen Un bello fin de semana Los amo Un bello fin de semana Un bello fin de semana Un bello fin de semana No Bello fin de semana Gracias por ver el video